La policía antidroga tras un megaoperativo logró incautar en diferentes partes de la capital de Ayacucho insumos químicos que serían usados para la elaboración de clorhidrato de cocaína. El director general, el director de Antidrogas, han realizado una megaoperación antidrogas justamente en diferentes puntos de la ciudad, en Chilca, San Juan de Miraflores, Ate donde estamos, Breña y también en Ayacucho. Se han detenido a nueve personas de esta organización criminal, se han intervenido 15 empresas de desvío de insumos químicos, especialmente insumos estratégicos, lo que corresponde a ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, también acetona. El ministro del Interior nos detalló el modus operandi de esta organización criminal y cómo burlaban todos los controles policiales a la hora de distribuir las ilegales sustancias. Le decía que acá ya está el insumo químico, el ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, lo colocaban en estos bidones y por supuesto lo recubrían para poder camuflar con un cartón que era de otro producto. Entonces cuando a veces abrían la bodega, en el camión la policía encontraba, no era ácido clorhídrico, sino veían el cartón. Por eso son los trabajos de inteligencia que se hacen para poder llegar a desbaratar a todas las organizaciones. ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, usted sabe que la oferta es muy grande, la que tienen estas organizaciones, por supuesto también para poder trazar el insumo químico, el precio acá tiene, por decirle, vamos a suponer que este bidón tenga en estos momentos un precio de 100 soles, más o menos, el producto. Sin embargo, en esa zona vale cinco veces más. En la operación también participaron los representantes del Ministerio Público y la SUNAT, donde se logró incautar cerca de 14 toneladas de diferentes insumos químicos. Los primeros exámenes preliminares de los químicos arrojaron positivo. Hemos hecho un análisis preliminar, como ha podido ver en el espectrómetro Raman, y el espectrómetro nos ha arrojado que el insumo se trata del ácido sulfúrico. Lo que hemos procedido a hacer posteriormente, al haber definido que sí efectivamente es un insumo o que hay una presunción de un insumo, a extraer muestras de cada lote donde se encuentran ubicados estos productos y lo vamos a llevar al laboratorio para confirmar esta presunción respecto del contenido. Tras la intervención, se logró detener a nueve personas que estarían involucradas en esta banda delictiva. Yo creo que es una de las mejores organizaciones que se ha podido detener. Al momento hay nueve detenidos, 15 empresas, hay vehículos, hay dinero, droga en poca cantidad, porque en realidad esta es una organización dedicada solamente al desvío de insumos químicos. Ustedes entenderán que es el insumo básico y principal para poder hacer la extracción de la cocaína, en realidad, en los laboratorios. Con este fuerte golpe al narcotráfico, se logró desbaratar a una de las principales bandas que servía como el principal distribuidor de insumos químicos en la región. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Joseph Valle, Noticias en Digital.